...nota, no enterra a nadie. Adrián Barilari con nosotros aquí en Crossover. ¿Cómo estás? Bien, chicos. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda el camino del metal? ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo venís en esta post-pandemia de retomar, no? Volver al ruedo después de un parate que... Para alguien como vos, que no paró nunca, me imagino que... La verdad que si me estás preguntando por la pandemia, sí paré por una cuestión obvia. Claro. Pero seguí desde casa. Yo me puse a cantar en casa. La verdad que me volvía loco. O sea, llegó un momento que, como contaba antes, o sea, un punto donde vos, tu cabeza va a una velocidad que cuando te frenan así, te ponen un par de no de adelante y no te podés mover, y ahora hay mucha gente que también salió lastimada con esto, ¿no? Claro. Anímicamente. Y yo me puse a cantar desde casa. Agarré la guitarra, cosas que es muy raro en mí. Me puse a cantar covers, canciones en la terraza, subía. Y realmente, a mí me sirvió, a la gente le sirvió. Entonces, de alguna manera, estar activo, ¿no? Claro. Con la música. Pero después, retomar esto fue tremendo. Estamos, no paramos. Hay una gira gigante hasta el fin de año. Eso te va a decir, hay como una explosión de que la gente quiere ir a lugares, ver cosas, volver al vivo, volver a la residencialidad. Sí, 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 yo te pasé una lista de shows ahí con Rata. Sí, sí, no, 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 tremendo. Y la verdad es que es asombroso. Venimos de una gira de México hace menos de un mes. Estuvimos un mes y medio girando. Y seguimos. Estamos sin parar prácticamente, ¿no? Tenés como solista en junio, Marcos Juárez el 22, 23 Corral de Busta, 24 Cañá Aguame, 25 General Cabrera, 26 Río Cuarto, 29 Villa Mercedes, 30 Merlo San Luis, primero San Juén, 2 La Rioja, 3 Catamarca, y después encima Rata Blanca. Pero Rata Blanca es antes. Es antes. Porque es todo ahora. En mayo. El 26 de mayo en Córdoba, Río Cuarto. El 27 en Córdoba, Plaza de la Música, 28 en Córdoba, Villa María, el 29 en Córdoba, San Francisco, el 1 de junio en Santa Rosa, el 2 de junio en Santa Rosa Teatro Español, el 3 en Neuquén, el 4 en Comoro Rivadavia, el 5 en Trelegue, el 6 en Nicolás, el 10 en Santa Fe, el 11 en Rosario, el 17 en San Justo, el 18 en Francisco Solano, en Bomberos. ¿Cómo hacés? Y preguntale a este que dice que quiere que me jubilen, alguien que está diciendo que quiere que me jubilen, no me puedo jubilar, soy, soy, se llama. Decirle, che, loco, no me dejan jubilar. No te dejan. O sea, digo... No parás. Bienvenido sea. No, bienvenido, obviamente laburo es laburo, pero, digo, todos los días. Prácticamente sí. Y, mira, mientras el cuerpo aguante, yo digo que no hay nada más lindo. El trabajo dignifica. Me di cuenta a esta altura de mi vida que me siento bien haciéndolo y somos felices, que es lo más importante. Decís que mientras el cuerpo aguante, mientras la voz aguante. O sea, la voz... ¿Cómo haces para...? Digo, sobre todo en la pandemia, digo, que tuviste que parar y ese training por ahí te hace aflojar cosas. Sí, por eso también hacía esto del training, de cantar en casa. Tío, eso tenés... Obviamente hay técnica, hay laburo, hay entrenamiento. Sí, son más años que otra cosa en ese caso, ¿no? Y, nada, la voz está ahí, por suerte. Esto no quiere decir que se agote, que se canse. Sí, se canse, se agota, obviamente. Bueno, mientras no se rompa nada, está todo bien, digamos. No, es todo madera con el hecho de decir no se rompa nada porque nadie es de hierro y estas cosas suelen, pueden pasar. Pero la verdad es que hay un training y un, digamos, una seguidilla de show que también hacen que uno encuentre la forma de poder llevarlo delante, ¿no? Porque es el taburo de todos los días. ¿Qué te da Rata Blanca y qué te da la carrera solista? ¿Qué encontrarás en un lugar y qué encontrás en otro? Dos puntas totalmente distintas. Rata es un clásico. Rata hace hard rock y heavy metal hace 35 años. Yo hace 30 que estoy con ellos, un poquito más. Y sé bien lo que tengo que hacer y dónde tengo que ir y dónde tengo que estar. Y la parte solista me abre una posibilidad de hacer otras cosas que yo no hago en Rata, obviamente. Cantar otras cosas, tocar otras aristas musicales, digamos, hacer lo que me gusta, que es cantar de todo, un poco de todo. No quedarme en una sola postura musical, que a veces es complicado, es tedioso. Si hay alguien que traspasó fronteras, realmente fue Rata Blanca. O sea, uno va a un país, no sé, de Latinoamérica y de repente está, no sé, comiendo un helado y de repente suena de atrás. Siempre suena Rata Blanca. Siempre suena Rata Blanca. Sí, en algún lugar. ¿Cómo, digo, cuáles son los países más fuertes? ¿Qué te ha pasado afuera, digo, con la música? Porque cuando uno pasa la frontera, bueno, otra es la historia también, ¿no? Sí, es raro porque no solo pasamos fronteras, pasamos épocas. Claro, total. Venimos de la época del vinilo donde un disco no llegaba ni siquiera a la ciudad de Córdoba. Claro. En los 90 era muy difícil. Y nada, yo creo que la búsqueda y las ganas de la banda y el proyecto y la seriedad con que se tomó ese trabajo en los 90, 80, 90, hizo que se abrieran puertas importantes. primero digamos en Latinoamérica en la parte de los países limítrofes y después de a poquito se fueron abriendo las demás. Y aparte en una banda de heavy metal que era muy difícil porque por ahí llegaban las de pop, como los Oda, los Virus o los Enanos que era más popular entonces tenían más posibilidades. Nosotros veníamos catalogados como era una banda durísima, ¿no? y era difícil. Pero bueno, yo creo que la insistencia, el hecho de haber empujado musicalmente a la banda al exterior y hacer las cosas bien, ponerse las pilas en serio, tomarse este laburo en serio, nos abrió puertas. Y hoy por hoy, como decís vos, Rata es reconocida en Estados Unidos, en Europa, digamos, no me pongo a pensar literalmente en eso porque no me doy cuenta. Sí me doy cuenta cuando viajamos y llegamos a un país como Colombia o como Perú o sin ir más lejos, cualquier parte de Estados Unidos, la gente te espera y te recibe, eso es una maravilla. Recién se lo pregunté fuera de aire y le dije, escucha, me tengo esto, no sé si te preguntaron, me dije sí, me lo preguntaron un montón, pero se lo quería preguntar al aire porque bueno, siempre Miri nos dijo, pregúntale que él laburó en el cementerio de Chacarita. De los mejores cementerios te dio, me parece que hay un tema con el turismo que se queda en Recoleta y Chacarita tiene un montón de cosas para ir a mirar. ¿Esto es así Adrián? Digamos al que le gusta el arte, por ejemplo, como dice ella, sí, es verdad, yo trabajé muchos años ahí para el amigo que también dice que no me jubilé, sí me jubilé ahí. O sea, esa ambigüedad está también. Trabajé muchos años en el gobierno de la ciudad, yo trabajo de los 15 años, o sea, yo empecé a laburar a los 15 años y me quedé trabajando en lo que era la antigua municipalidad de la ciudad de Los Aires y me quedé, me quedé porque me encontré bien, armé una familia gracias a eso, armé mi vida en relación a ese laburo, no siempre en el cementerio, o sea, tuve otras, otras actividades. ¿Por dónde pasaste? Pasé por, yo era técnico mecánico, me recibí de técnico mecánico a los 17 años y 16, 17 y me quedé, o sea, me dieron esa oportunidad de trabajar ahí, era una escuela municipal y me quedé y me fue muy bien, realmente me dio la posibilidad de crecer como persona, como ser humano, tener una, una profesión real y después, bueno, la música era un hobby. Aparte, siempre la música también había momentos buenos, momentos de vaca flaca, ¿viste? 45 mil bandas, golpeé 77 mil puertas y no se abrían y eso fue de muy joven, muy joven, o sea, en los ratos libres yo ensayaba, tenía bandas, tocaba, cantaba, iba, venía, o sea, hasta que, bueno, a los 30 años aparece el rato blanca, pero, pasaron, pasó mucho abajo el puente, y así todo nunca dejé de laburar porque, que me hayan convocado a una banda main, como lo era rata allá en los 90, no significaba que era la salvación, digamos, de mi vida económica, no, era, remá, vení remá, o sea, estás en una banda pero tenés que, tenés que laburar, y bueno, entonces, acepté con las condiciones del caso, yo condicionado con el laburo por la mañana, ensayar por la tarde, girar los fines de semana, y eso, así fue durante muchos años, ¿y cuántos años laburaste en el cementerio? 44 años, no, en todo, no, pero en el cementerio en particular, no, fueron 15, 18 años, una cosa así, montón, claro, pero aparte, siempre lo cuento, lo digo sin tabúes porque, siempre me sentí muy bien haciendo los pies en la tierra, digamos, literalmente, literalmente era, me bajaba al escenario y más de una vez yo venía con el bolso o la valija y me iba a la oficina, trabajaba en la oficina, obviamente, claro, y eso me ponía de nuevo en la tierra, o sea, ¿por qué? porque es normal que un tipo que viaja por todos lados, que es famoso, que aparece en televisión, es muy fácil que se te huelen los pájaros en algunos aspectos y eso me volvía una vida normal. Escuché, pero ¿te pasaba que venía gente en ese momento y te hacía un trámite con vos y decía Barilani? Me han pasado historias increíbles, cosas increíbles. ¿Cómo qué? A ver. Y como una vez apareció Ciro a la mañana a la oficina, y viste, abre la puerta, me ve y me dice ¿qué haces, boludo? Era muy temprano, era invierno y estaba oscuro. Ciro Piojos y Ciro Ataque. Ciro Piojos y claro, él tenía una familia y pasa, pasa, le digo, pasa, le dice pasar del otro lado del mostrador, cuando ataque, venía una chica a preguntar algo, claro, la chica me ve a mí detrás del mostrador y lo ve a él y yo creo que flasheó. ¿Qué es lo que es esto? Claro, me equivoqué de recitar. Es el Gilmero. Muy raro, sí. Y la prima empezó a buscar en su cartera algo. Buscaba, 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 ya estoy, ya estoy. Y yo no sé si buscaba un teléfono para sacarse una foto o qué, que en un momento desistió de buscar y dijo, ahora vuelvo y se fue. Se fue. Y quedamos charlando con Ciro un rato. Y así, mil cosas. Me imagino que también pasaron hechos históricos o hitos, digo, porque una cosa que pasa en Argentina, digo, va a la Chacarita, es como un lugar también. Sí, yo no, a ver, la verdad que lo mío era, siempre fue lo mismo, quedarme, ir a la oficina, cumplir horarios, atendía al público. O sea, yo atendía al público. Imagínate, daba un servicio a la comunidad. Y me gustaba, realmente me gustaba. ¿Y todos se dan cuenta que eras vos o dudaban? No, hay gente que sigue, hay gente que no. Pero no, yo no tuve que terminar en un psicólogo para darme cuenta que lo que estaba haciendo era una elección propia. Digamos, me di cuenta que yo estaba dando un servicio y me sentía muy bien haciéndolo. Y había gente que lo agradecía muchísimo. Muchísimo. Pasa en un lugar doloroso, ¿no? Ya qué tema estamos hablando de la mañana, pero digo, es una realidad. No quiero ser un ejemplo de esto, para nada, pero estoy muy contento de haber hecho lo que hice. Me siento bien con eso. Y después tenías muchas historias, me imagino. Muchísimas. Además de lo sobrenatural y todo eso, ronda todo el tiempo. no le digo. Pero ronda todo el tiempo o no eso. Son, como se dice, populares, historias populares. Claro. Digamos, no me enganchaba con eso porque no tenía mucho sentido. Yo realmente estaba en un lugar donde sí era un lugar de descanso para los deudos, y no me dedicaba a otra cosa. O sea, simplemente cumplía lo que hacía y lo que tenía que hacer era dar una mano a alguien que lo necesitaba. Claro. Mucha gente. Mucha gente. Todos, en algún momento, yo siempre les decía a mis amigos, che, si necesitan algo, véngame a ver, nadie venía. Nadie venía. No, es un chiste, pero sí, realmente, no, no, a ver, no creo que sea, si vos hablas con músicos de rock en la Argentina, más de uno te va a decir, si yo laburo, lo que sea. A ver, los músicos de rock en este país no están todos salvados. Claro, eso es lo que te iba a decir. Entendamos que la gente entienda que el arte en la Argentina no es algo oneroso. Claro. No es tan fácil. Y más sobre si estás en una banda y una banda numerosa, también es un tema. Solo eso, vos pensá que Argentina es un país inmenso. O sea, ¿dónde se hacen shows en Argentina? En cuatro ciudades. Es muy difícil ir a Ushuaia a tocar porque es carísimo. Claro. O sea, tenés que mover a 15 tipos y te sale más caro pensarlo que ir. Sí, Ushuaia es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tocar, vas a Córdoba, vas a Mendoza, vas a Rosario, Santa Fe, y bueno, y después, Buenos Aires. ¿Cuántas personas son Rata Blanca hoy moverlo? En Argentina somos unos 15. Es un montón. Después, para el instructor, por ahí se achica un poco. Por cuestiones obvias, tratamos de ir lo menos posible porque es muy difícil. No tenemos avión propio como los Maiden. No tenemos ni bus propio. Entonces, hoy, con los costos, es algo muy complejo, muy complejo. Te diría que hasta es más fácil ir a tocar al exterior que en el lugar de la Argentina. O sea, excepciones, que las hay, como bandas gigantescas que mueven miles y miles de personas por la renga, sin ir más lejos, pero bueno, tocan para 400.000 personas. O sea, hay una realidad que es otra que nosotros tocamos todos los fines de semana. Y aún así son privilegiados, digo, porque bandas de metal que hayan llegado hasta ahí son tres, dos, tres. Y aparte también está esta cuestión de... Nosotros, hace 30 años, venimos tocando... Antes se tocaba viernes, sábado y algún domingo. Hoy se toca martes, miércoles, jueves, viernes, por suerte. Ya no hay, digamos, un estándar de shows. O sea, se toca, te contratan y se toca, vas y tocás. Nosotros tocamos prácticamente donde nos llaman. Y estamos acostumbrados a eso, a tocar cinco shows seguidos. Bueno, vos recordás, en una época de los 90 se los criticaba por eso y después lo terminaron haciendo todos, digo. A ver, si te vas a guiar por lo que digan y no haces nada, te cruzas de brazo... En la Argentina somos todos opinólogos, todos sabemos de todo. Después, cuando se trata de hacer, bueno, en la cancha se ven los pingos. Escuchá, te vi medio instagramer en el último tiempo. El gran responsable es tu hijo. ¡Uf! Es tu hijo. Lo tenés a Ruido Barilari y es el hijo de Adrián, que es un gran instagramer y nada, está todo el tiempo ahí inventando cosas y a veces lo suma a él que siempre te llaman para arreglar cosas, básicamente. Siempre me, digamos, como todo hijo, ¿no? Que no hace nada más que hacer música. Sí, pero es un grosso, es divino, o sea, los dos. Yo tengo a dos pibes, Alan también, y claro, para las necesidades diarias, che viejo, se me quemó una lamparita. Y yo le digo, vale, bueno, pero el tipo no mueve un dedo, ¿viste? No, aparte gracioso, porque él está tocando el bajo y Adrián atrás está arreglando una... y entonces aproveche y hace una historia conmigo, ¿viste? Y nada, pero le va muy bien, es un gran músico, de verdad, es un tipo que la pelea todos los días. Hay que estar, bueno, vos sabés. Bueno, ¿cómo hacés con eso? Vos hablás de todo este camino y él elige lo mismo que vos. Siempre, viste, con los hijos lo que siempre se dice es dejarlo ser feliz y lo que ellos quieran, pero también decir, che, ¿no querés estudiar otra carrera? Yo se lo propuse y cuando empezó, empezó estudiando otra carrera y de golpe un día dijo, me cambié a producción musical. Mira. Era chico todavía, en la secundaria, y bueno, ya se había cambiado. Y tenía buen oído, siempre tuvo buen oído, siempre fue, siempre le gustó la música, sabe, sabe mucho, y ¿por qué no? Digamos, lo que sí sabe también que no es fácil. Claro. Ya tiene 27 y la está peleando, o sea, y empezó a los 15. Entonces, hay que dejarlo, que se golpee con lo que se tiene que golpear, pero lo bueno es que él insiste, que no se queda, que no abandona. No, no, se lo ve, se lo ve que aparte que digo que es un estudioso y que sabe de todo de que no, pero toca, el bajo lo maneja como quiera. Ahí están los dos. Me decía, tenemos que hacer algo juntos, pero él quiere sumar, y sabe que yo le sumo en algún aspecto, y esto es muy bueno esto. Esto es muy bueno. Canciones que yo hago normalmente en canciones doradas, y cuando no trabajo con Rata hago esto, hago covers, y me va muy bien, y yo me encargo de hacer las adaptaciones en muchos aspectos. ¿Qué te gusta más fuera del metal cantar? Todo. ¿Todo? Yo he cantado tangos, he grabado tangos, por suerte, me dio el gusto de hacerlo, o todo lo que creo que me sale. Claro. La vez pasada me grabé un área de Puccini, creo que fue, en casa, y... No, de Turandot, en eso en Dorma. Claro. Y así, en la escalera de casa, en echar las bolas, y ya sale alguno que realmente sabe de eso y me dijo, che, está bien, pero... Y me dio con un palo. No. No, pero bueno, yo reconozco que el tipo que se dedica a cantar ópera, sabe de verdad, no me está dando con un palo cualquiera, ¿no? O sea, me está diciendo, mirá, es por acá, es por acá, está bien lo que está haciendo, pero te falta esto, te falta esto, y lógico, me falta, yo no canto ópera, yo soy autodidacta. pero lo hago para divertirme, no doy caradura, pero me gusta cantar todo, sí, me divierte mucho, es lo mío, es lo que sé hacer, digamos, y asumí como tal, digamos, me autodenomino cantante, ni siquiera músico, cantante. Ahí estamos escuchando otra partecita de los covers. Sí, eso, la verdad es que, nunca pensé que iba a funcionar tan bien, porque grabé un disco hace, en el 2007. Bueno, pasa que la gente como quiere escucharte cantar, o sea, lo que sea, pero te quiere escucharte cantar. Y yo siempre digo lo mismo, uno va reconociendo que las canciones no envejecen, estas canciones no envejecen, o sea, uno envejece, las canciones no. A veces me pasa que con un chiquito estás cantando una canción que tiene 30 años, y digo, ¿de dónde sacaste esa canción? ¿Viste? Y te dice TikTok. Claro, pero por suerte todo esto pega a la vuelta, porque después está el que sale, che, el rock se está muriendo. No, a ver, esperá, cuando la gente dice, uy, qué canción vieja, no, no es la canción vieja, sos vos el viejo, no la canción. Adrián Barilari va a dar su opinión del rock a muerto. No, no murió nada. O sea, si yo te vivo, me siento parte del rock, como muchos otros colegas, y el día que me muero decís, bueno, murió parte, en todo caso, un pedacito, chiquito, un grano de arena se pudo haber muerto. Sí, se murió una gran parte cuando se murió Papo, una gran parte de ese rock que nosotros queremos, obvio, se pierden grandes cosas, pero ha dejado un legado increíble. Contame qué es esto, oh sole mío, una góndola, Venecia. Ah, ahí está, la boludez que hago cuando estoy por ahí. Esto es lo que yo te digo, que estábamos de vacaciones con unos amigos en Venecia y uno de ellos me dice, ah, porque el gondolieri, yo tenía en la cabeza que los gondolieri cantaban, lo había visto en películas. Claro, y no es así en la realidad. Y el flaco remaba y le digo, ¿y vos no cantás? No, amigo no canta, no, amigo padre, cantaba, claro, el viejo cantaba. Y mi amigo me dice, cantate algo, dale, no, ni en pedo, me voy a poner a cantar acá. Ahí va el gondolieri atrás y me dice, te pago un par de cerveza, dale, ahí me convenció. Ahí está, ahí me convenció y íbamos cantando en esos pasadizos chiquititos y se abrían ventanitas, porque se ve que no se hace más eso, andás a ver, ¿no? Claro. Y se hizo viral después, no sé quién lo subió eso, si Omar, mi amigo, lo subió, ¿qué? Yo me divierto mucho, yo me cago de risa. A ver, Guido sale alguien también, yo soy un poco payaso con estas cosas y yo me divierto mucho. No, no, a ver, con todo el respeto, Adrián, pero yo te veo como romper la bola con Guido ahí, están todos el día jodiendo, lo debe ser insoportable. insoportable, ahora está filmando una serie, Guido. Ah, mirá. Está filmando una serie y ya me agarró para ser un personaje. Así que, nada, y yo la verdad que estoy feliz de que lo haga porque me siento un poco orgulloso de que esté en el medio y sí, cómo no le voy a dar una mano a mi hijo, o sea, lo veo feliz. Tenemos un tema acá que dilapidar, ¿te vas a animar o no? Y bueno, ya ahora lo dijiste. porque los oyentes nos lo van a reclamar. Sí. Hay una anécdota que contó Noelia que quiero, que en todo caso vos decís sí o no, nada más, pero que lo contó para ver cómo quiero que se lo cuentes a él. No, yo soy muy fanática en general, bueno, dos cosas que me gustan mucho, el metal y el aspecto paranormal de la vida. Y yo te escuché hace unos años hablar con Héctor Rossi, no sé si... Sí, bueno, alguna radio. Un locutor de Plapop y vos contaste una situación que viviste con, en tu casa, en tu ex casa de caballito, cuando te fuiste de gira a Europa con Rata Blanca o España y con una señora. Sí. No, si tenés ganas de... Pero es muy larga, tenés una hora y una más. Tenemos 10 horas. ¿Para esto? ¿Para esto? Yo lo cuento. A ver, ¿cómo fue? A la gente le es gracioso. A mí me parece impactante, después quizás gracioso, ¿viste que la risa también? No fue gracioso cuando descubrimos que no era gracioso. claro, claro. Yo no soy, yo soy un tipo que mayormente anda con las patas en el piso. Y sí. Digamos, pero mi mujer fue parapsicólogo durante muchos años y obviamente atendía en casa en la época que, bueno, que ella empezaba a trabajar y atendía un montón de gente, decíamos gente hecha a tirar las cartas, el astróloga, ese astróloga todavía, esas cosas. Pero, este, en un momento determinado compramos un departamento en Caballito, en la zona de Caballito, en la calle Acoite, y vivimos ahí durante varios años. Pasaban cosas en el departamento. Cosas, ¿qué cosas? Ruidos, a la noche, la gente del edificio de abajo decía, che, ustedes mueven las sillas a las 3 de la mañana, no. Tus hijos eran chiquitos a partir de... Estos eran chiquitos, tenían 3, 4 años y 7, una cosa así. Y nada, o sea, a la madrugada yo me levantaba a decir, chicos, no jueguen a esta hora. Y no jugaban, estaban durmiendo los pibes, pero yo me lo agarraba con ellos porque hacían ruido con la madera, con las cabas y esto. Y fueron muchos años de esta cosa, de ver que había situaciones en la casa, ruidos que no eran... Amigos que venían a la casa, era un departamento que estaba interno, o sea, no tenía balcón a la calle, entonces estaba un patio interno. Y era un poco oscuro el departamento, en el sentido de que abrías las ventanas pero no entraba el solar. Entonces, amigo mío, se dice, qué oscuro el departamento. Yo pensé, digo, después empecé a entender por qué lo oscuro, porque, digamos, eran tres ambientes y mi mujer trabajaba ahí. Entonces, toda la gente que iba con problemas, problemas personales, obviamente los dejaba ahí. O sea, los problemas quedaban en el lugar. La energía quedaba. La energía. Pero esto uno no lo sabe hasta que lo sabe, digamos. Bueno, pasaron los años, mis hijos crecieron ahí y de repente también pasaban cosas como que por ahí veías una sombra. Pero qué sé yo, era algo que no le dábamos bola en sentido, no se hablaba de eso, ¿entendés? Claro, como que simplemente pasaba. Aparte entendiendo un poco lo que hacía Silvina en el departamento que era laburar, tiraba las cartas, hacía runas, qué sé yo. O sea, pero también era un servicio que también quedaba, ¿no? No era que hacía magianera ni nada. Y bueno, yo vengo al cementerio que me vas a hacer tu nada. Encima, claro. Sumale, sumale todo esto. Tossi Orban al lado mío es un poroto. Uy, qué buen reality. ¿Por qué dices el reality? Lo valí, el valió. En vez de los Osborn. Este con Guido lo voy a hacer. Y nada, pasaron los años y se nos dio un día por querer vender el departamento. Bueno, fue muy difícil venderlo, ¿no? Era un departamento bien ubicado sobre la avenida Coite, digamos, primer piso por escalera. Bien, lo pusimos en venta durante muchos años, bajábamos el precio, la gente lo venía a ver, pero no pasaba nada. Entonces, ¿viste? Era como que qué raro. Años, tratando de venderlo, pero porque queríamos ir a algo más grande, porque los chicos ya estaban grandes. Bueno, pasó eso, pusimos inmobiliaria, cambiamos de inmobiliaria. Aparte, cuando lo compramos fue muy loco porque se abrió la puerta del departamento, nos atiende el de la inmobiliaria y mi mujer dijo, este es. No había entrado todavía. Sintió. Este es. Este es qué, le digo. Esto es lo que vamos a comprar. Le digo, pero ¿por qué? Si no lo vimos para allá. No, 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 no. Es este, no lo vamos a perder. Anda a buscar la seña y yo digo, esta tienda está loca y la, y compramos ese porque se le metió ese. Claro. Aparte que estaba muy bien, no estaba mal, estaba buenísimo, estaba nuevo, estaba bien. Bueno, nada, cuando lo quisimos vender pasó esto que no se vendía, empezamos a bajar el precio, yo estaba con gira, si me venían, nos fuimos a España. Me fui a España con rata a tocar. Barcelona, un domingo, un sábado, no sé qué, terminamos de tocar, primer piso, los camarines, la producción, chicos, hay gente argentina que los quiere saludar, la O corta. Bueno, que vayan pasando de a poquito, que ellos, va subiendo gente, hola, esta Argentina, o qué sé yo, cómo los queremos, viste, lo que pasa siempre, el argentino que está allá, ve una banda argentina, se vuelve loco, extraña y esto, y sube una señora con su hija, me viene a saludar y me comenta que ella era argentina y que, bueno, que hacía 10 años, o no sé, 20 años que estaba viviendo en España y que nos veía cuando, era chica, con su nena chica, la nena era grande, y me cuenta, cómo está mi Buenos Aires, mi barrio, Caballito, me dice, ah, le digo, sos de Caballito, digo, sí, me dice, yo también, ah, que calle Nacoite, a tal altura, ve ya, yo vivía en Nacoite, me dice, también en el departamento, tanto, a la altura tanto, le digo, pero yo estoy en la misma altura, le digo, en el departamento, sí, un edificio, me dice, edificio de tres pisos, por escalera, yo estaba en el primero E, y entonces, digo, para, para, ¿pues estás enfrente de la carnicería, Ricardo, para hacer una referencia? Claro, me dice, ¿estás todavía? Le digo, sí, yo vivo ahí, ¿dónde? me dice, en el primer piso, por escalera, en el primero E. En el mismo departamento. En el mismo departamento. Y se puso pálida. Se puso pálida, le bajó la presión, y se cayó. ¡No! Y todos me dijeron, ¿qué hiciste, boludo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a la señora? Pobre. Nada, boludo, dije, nada, si estábamos hablando, cuando vuelve en sí, llora, 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 me abraza, y yo no entendía lo que pasaba, la hija lloraba también. Una cosa, ¿viste? Dije, ¿dónde me metí, hermano? Cuando más o menos se calmó, me cuenta que había muerto el hijo. No. En ese departamento, por eso se había ido, y se había ido de Buenos Aires, porque no pudo soportar la muerte de su hijo, y ahí me cayó la ficha. Dije, la puta madre. Una energía. A la mañana me levanté, la llamé a mi mujer, le dije, ya está, esto es, ¿viste? Claro, y sí, y se hizo un exorcismo, realmente se hizo un exorcismo, prácticamente en el departamento, y surgió eso. O sea, ¿fue un cura o otra cosa? otra persona. Otra persona. Específicamente, nada, la gente se podrá reír de esto. No, bueno, pero si estás viviendo ahí, haces cualquier cosa. Yo no me quedé, saqué a mis hijos, se quedó ella, porque el problema lo tenía mi mujer, se había quedado, lo que vos quieras, llámalo como quieras. Ahí, no se había ido de ahí, y había que hacer algo. Por eso después, terminamos, prácticamente canjeando el departamento. Eso te preguntaba, al final lo vendiste. No lo vendí, lo canjeé, compré otro, y ese lo di en parte de pago, porque no lo vendí. No se pudo mandar. Bueno, a ver, te estoy contando, el 3% de lo que pudo hacer, tuvo una historia de años. No, la locura es de, vos yendo a un departamento, de una fanática tuya, que terminás viviendo en España, ni siquiera en Argentina. A ver, estás a vuelta a la vida, digo. Digamos, ¿qué le querés llamar casualidad? Tenía que ser, justo eligieron a la persona, que tenía que comprar ese departamento, mi mujer, que es parapsicóloga, que se dedica a los eventos paranormales, por así decirlo, calzó todo. Todo. Calzó todo. Pero si no me pasa ese evento a mí en Barcelona, con esta señora, no me hubiese dado cuenta, no hubiese entendido realmente, o darle un cierre a la historia, ¿no? Por eso hoy es una anécdota. Pero, digamos, yo salí corriendo. Y sí. Dejé, me acuerdo que dejé cosas en la cocina, que no las fui a buscar nunca más. No vuelvo, dije. No vuelvo más. O sea, ni siquiera a buscar lo que había dejado. Porque cuando entendí, todo lo que había pasado, me agarré un cagazo barrio. Claro. Porque después se caigo en la cuenta. primero me hacía el boludo, digo, no, esto es todo lo imaginamos nosotros. Pobre, a los chicos los traté mal 1500 veces, pensando que los pibes estaban de joda a las 3 de la mañana en el organillo. ¿Entendés? Alan, que era chiquito, tenía amiguito invisible, que hablaba con el amiguito invisible. No, no era el amiguito invisible. No. ¿Entendés? O sea, claro. ¿Qué pasa, hermano? Estamos todos locos. Y no se dice, mantiene el amiguito invisible. Jugaba con el amiguito invisible en un coso ahí. A ver, es gracioso hoy, pero en algunos momentos no era tan gracioso. O que el vecino te dijera, che, dejen de guardar el homo de la mañana. Viste que la risa es una descarga de tensión igual. También es como... Claro, una vez se me apagaba la tele de la pieza, esas teles que había en los 90 gigantes, y se la apagaba sola. Y mi excusa era, no, el botón, el botón, ¿entendés? Anda mal, está en corto. Ahora, yo la desenchufaba, digo, desenchufaba, llegué a prender, ahí sí me iba a la mierda. Es demasiado. Era poltergeist. Yo no vivía ahí, escuché esto y estoy recagado, no me imagino estar un día en ese momento. No, porque, a ver, porque, no es que veía tsunami, no, no, eran señales. Eran señales. Y después, hablando con la gente, con el mobiliario, que terminó vendiendo, creo, el departamento ese, nos contaba que una vez se le cayó el techo del baño. No. ¿Entendés? Se cayó el todo, una cosa, voy a decir, pará, o la dueña que vino después, se quedó encerrada en la pieza, en la habitación, sin llave. ¿Hace cuánto te fuiste de ahí? Ah, hace 20 años. 20 años. O más. Sí, 20 años. ¿Y el exorcismo no hizo nada, digamos? Me ayudó que yo me vaya. Ah, este exorcista, los exorcista, ustedes como para darles una salida. Con él, si querés llamarlo, yo no, a ver, no entiendo, las palabras no las sé, no sé cómo se utilizan. ¿No volverías por nada al mundo? ¿Para qué? Si encima no me sirve. ¿Te pagan un palo para hacer... ¿Pero para qué? ¿Para hacer un reality? Sí, algo así. Ah, sí, un palo, vamos con un palo. A 20 minutos por un palo no voy, pero para hacer un reality voy. Adrián, mil gracias por la banda, por todo. Pero me trajeron a contra una historia. Porque ya nos vamos, ya nos vamos, a la una nos vamos. Bueno, ¿cuándo son los 30 años de...? Lo que quiero contar es, bueno, la fecha, no sé qué fecha querés que tire, porque son... Tiradas que se te ocurran. Son 200, vamos a tirar las más cercanas, que es... La derrata. La derrata al 26 del 5 en Córdoba, Río Cuarto, Elvis, el 27 del 5 en Córdoba, Plaza de la Música, el 28 del 8 en Córdoba, Villa María, Teatro Verdi, y el 29 del 5 en Córdoba, San Francisco, Bomberos. Y en junio, el 22 en Marcos Juárez, esto es solista, Adrián Solista, el 22 de junio, en Marcos Juárez, 23 en Corral de Bustos, 24 Caña de Gómez, 25 en Gerard Cabrera, y 26 en Río Cuarto, y después busquen... 29 de junio en Villa Mercedes, el 30 en junio en Merlo, San Luis, el 1 de julio en San Juan, el 2 de julio en La Rioja, y cierran la trastienda en agosto. ¿En agosto? Bien, buenísimo. Lo acaban de confirmar. Perfecto. Escucha, ¿te querés ir con una capela chiquita o te pido mucho? A esta hora. Tengo que ir a grabar. A esta hora. No puedo. No, en serio, tengo que ir al estudio a grabar algo. ¿Qué vas a grabar? Voy a grabar a una, digamos, un aporte para una banda de afuera. Bien. Sí. Y la verdad es que no me pondría a cantar ahora. No, está bien. Yo pido, después veo, siempre está, el artista elige. Y esta hora es la más difícil para un cantante. sí, esta hora es medio difícil. A la mañana es, la garganta no está preparada. Nos vamos a ir con Rata Blanca, con el círculo de fuego, y bueno, gracias. No, a ustedes, cuando quieran historias de terror, me avisan, armamos algo. Estaría buenísimo. Buenísimo, te digo. No, tengo esa sola. Sí, ¿30 años son de Bordelic? 10. 10 años. Ah, 10 años. 10 años, felicidades. Felicidades a ustedes, a Mario. A Mario, el 25 de mayo, 10 años cumplimos. Bien. Gracias. Muchas gracias a 10 más. Adrián Maridari, aquí con nosotros en Crossover.